¿Para que les platicaras actividades que denuncian? Bueno, sí, como te comentaba hace unos momentos, no sé si recuerdas que teníamos un programa que denominábamos Cine de Sol. Ahora el alcalde, Eduardo Villarreal, nos mandó un camión diseñado especialmente como una sala de cine. Cuenta con 70 botacas aproximadamente, aire acondicionado, baños. Entonces el camión ese lo estamos llevando a las distintas colones de la ciudad y próximamente los vamos a llevar a las escuelas con documentales para que los niños aprendan. ¿Cuándo empezará este camión? El Cine de Sol ya con el camión en sí tiene funcionando cerca de dos semanas, tres semanas ya. Ya está funcionando en las colonias, tiene tres semanas. Yo creo que en alguna semana más o dos ya tenemos condiciones de llevarlos a las escuelas con los documentales que te mencioné hace rato. ¿Y de las kermes también en la zona? Y ya las vamos a reactivar, hicimos una en la colonia La Joya, hace aproximadamente tres semanas o cuatro. Por el periodo vacacional suspendimos la kermes el día 4, el día 4 de mayo es la próxima kermes. Fíjate que no lo sé hasta ahorita, verdad, pero en un momento más ya está en condiciones de decirte. ¿Comisión para que invita a la comunidad para que acepta estos del Cine de Sol y la kermes que es la kermes que es la kermes? Claro que sí, pues invitamos a todos, el camión hace, está visitando una colonia diaria, verdad, todos los días de martes a domingo. Por eso, invitamos a los padres de familia que lleven a sus hijos, que estén al pendiente con su coordinador de Cine de Sol, totalmente gratis. Les dan refresco y les dan palomitas a los niños. Entonces, digo, las condiciones del Cine están muy bien, es un Cine, es un Cine, pero no más que es un Cine rodante, verdad, con todas las comodidades que tiene un Cine establecido.